Aquí estoy con la primera parejita que viene a nuestros desafíos de parejas en el día de hoy. Se trata de Los Estrellas y vienen desde Los Ríos. Su nombre, por favor. Yunelis. Yunelis. ¿Y el caballero esposo suyo? Francisco. Francisco. ¿Y dónde tú conociste a Francisco Yunelis? En Santiago. ¿En Santiago? ¿Qué hacía tú en Santiago? Bueno, yo era promotora de un empaque de chinola y era mi jefe. ¿Cómo? Espérate, ¿un empaque de chinola? Sí. ¿Por qué hay un empaque de fruta? Sí, pulpa de chinola. Ah, pulpa de chinola. Y tú estabas promoviendo la pulpa de chinola, ¿en dónde tú estabas? En el aeropuerto viejo de Santiago. En el aeropuerto viejo de Santiago. Sí, promotora de pulpa, entonces. De pulpa. Ok. Promotora de pulpa de chinola. La chulo, ¿eh? Sí, pero esa compañía solamente tenía pulpa de chinola. Sí. ¿No había pulpa de tamarindo? No. ¿Y de quién era la pulpa? Y la pulpa era de la chinola. Ah, ok. Ya, y entonces, ¿tu marido cómo se llama, me dijiste? Francisco. Francisco. ¿Qué era Francisco? Mi supervisor y encargadora de la feria. El pulpero. Oye, eso. Francisco el pulpero. Francisco el pulpero era su supervisor. Sí. Ya. Entonces, en pocas palabras, él era tu jefe. Sí. Y pulpero por eso. Mi jefe de pulpero. No, 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 no. Es su superior inmediato. Espérense, Ñeñeco. Pulpero de pulpería. Esto es de pulpa. De pulpa. Y si vende mucha pulpa, ¿qué? Pulpero. Pulpero. Bueno, él era pulpero. Y ella era promotora de pulpa. La pulperita. De pulpa. ¿Y cómo tú promovías las pulpas? ¿Cómo era? ¿Qué tenías que hacer? Yo le decía, hay muchas personas que no saben el término de pulpa. Ajá. Y me decían, ¿cómo pulpa de chinola? Y yo, no, lo que tiene adentro la chinola se vende en empaque. Y yo la promovía así. Ya. Vendía diario, pero vendía. Se vendía. Sí. Entonces tú no eras promotora, eras vendedora. Vendedora y promovía el producto porque hay personas que no lo conocen. ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Y cómo? ¿Vetía de licra completo? ¿Eh? ¿Vetía de licra completo? No, no. ¿Vetía de chinola? Cómoda, cómoda. En ropa normal. Normal. ¿No tenía que poner ropa de...? No, combi poloche de la feria. De chinola. No, de la feria. Ah, ¿era una feria? Sí. ¿Fue por un periodo determinado, breve? Sí, breve. Ya. ¿Y ahí él te contrató? No, él no fue, no. ¿Y quién te contrató? Uno que era novio mío. es el que te contrata sí pero él te contrató sí ya por un periodo determinado y ahí conociste tú al que ahora tu esposo sí quién enamoró aquí digo me refiero al no exacto bueno los dos pero puedo decir que teníamos en ese momento y qué fue lo que pasó bueno la pareja mía yo no nos llevamos bien entonces llegó este sí muy simpático el otro no era tan buen bozo como no más simpático y más alto más alto más fuerte y más fuerte me parece como de familia su país de su apellido lo dice estrella o en santiago y cuando fue que tú le dijiste que te caía bien bueno la feira comenzó el domingo entonces el próximo sábado ya el sábado ya tú ustedes declarar no 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 más si no fue así pero tú dijiste que se caía bien no otro él me invitó a salir para una fiesta en esa fiesta si tú lo enamoraste no enamoramos pero quién dijo primero que el otro le caiga bien bueno entonces cuando tú te diste cuenta que le caíste bien a ella bueno fue prácticamente cuestión de instantes ahí mismo en medio de actividad yo la veía cómo se desenvolvía y eso y trabajaba y me llamaba mucho la atención entonces digo yo bueno acercamos un chingo la joven y hablaba y compartí un poco a ver qué pasa y en una yo sabía que tenía su novio claro porque la había contratado y le dije en una que tenía que regresar a la ciudad que iba a participar en una actividad y esa cosa y entonces le dije que si quería ir y ella me acompañó a ella y ya no 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 porque él estaba casado era así mismo estaba con un anillo pero eso no tuvo nada que ver esto yo no ella entonces se fueron para la actividad y en la actividad y ya hablaron a socializar comenzamos a hablar y eso y entonces no íbamos entendiendo y digo yo pero venga que hay que yo estoy por el camino equivocado déjame yo cambiar la ruta y te fuiste para el camino equivocado era tu ex y a ella le dijiste que también estaba por el camino equivocado o ella lo dijo sola ella ella sí mira lo que ella entienda y entonces ya imagino que no se equivocó no no se equivocó ya entonces el sábado por la noche ustedes tuve tenían amores bueno pero ya habían bailado pegado ya se me han dado un beso en la boca y él en su casa y se fueron entonces el domingo por la mañana para santiago de nuevo ya que ustedes llegaron santiago estaban claro de que iban a ser novios ya y cuando tú le dijiste a tu expareja que era tu jefe que el supervisor lo había destutanado no yo le dije no porque nosotros nos quedamos enemigos yo le dije no como nos llevamos bien yo conocí otra pareja que me siento bien con ella y nos dejamos y él se fue para afuera a vivir y yo 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 mismo y ahí comenzaste tu relación con ella exacto qué tiempo duraron de amores como cuestión de un mes y medio oye pero fue un amor no solamente un amor de primera vista sino también un asunto de acabar rápido con los amores en enero y como tu mamá vivía aquí tú viniste aquí a la capital a pedir su mano o cómo fue yo vine aquí a la capital a pedir su mano ya y qué te dijo la madre por lógica yo vivo acá pero que tuve que ir a su casa exacto sí sí claro y tu madre y la madre que le dio excelente bien y tu novia que te dijo a los dos lo quería matar a ti no te conocía no ya me conocía como también era compañera de trabajo y todo el mundo la compañera de trabajo bueno pero no importa el pasado es pasado ya lo importante fue que ustedes establecieron una relación y no quisieron barajar y a los tres meses se casaron ya y hace qué tiempo de eso bueno ya tenemos tres años tres años y tienen y tienen hijos cuantos hijos uno solo y qué edad tiene año y medio año y medio bien qué bonito varón ya veo que varón cómo se llama jose ignacio jose ignacio trajeron fotografía de jose ignacio vamos a ver ahí está jose ignacio en pantalla vemos la foto del fruto del matrimonio los estrellas en la muchacha y el caballero de la pulpa de quinola vamos a ver se ponen en posición de juego ya saben lo que tiene que ser ven espérate mi corazón no espérate es ven ponte ahí que vamos a jugar los limones abre los pies ahí tú te vas a poner de este lado recuerden señores los limones que tienes que hacer vas a tener que pasarle tres limones metiéndolo por la pierna derecha sacándolo por la pierna izquierda y poniéndolo en aquel recipiente que está allí de acuerdo la persona la parejita que el pase los tres limones en el menor tiempo posible consigue cuatro puntos en el segundo menor tiempo tres puntos